Música 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 Uno vez más con el testeto tabalá Para Parénque Réco Aquí estamos en Parénque San Basilio Con uno de los mejores grupos Folclóricos de nuestra comunidad De los tantos grupos que hay aquí Creo con uno de los mejores El testeto tabalá A la cabeza con Rafael Cassiani, Cassiani Sí señor Víctor Simarra Y ahora le vamos a captar la reina de los jardines Ese es el orgullo Cae aquí, creo con uno de los mejores El testeto Tabalá A la cabeza con Rafael Cassiani, Cassiani Sí señor Víctor Simarra Y ahora le vamos a captar la reina de los jardines Ese es el orgullo Cae aquí, creo con uno de los mejores El testeto Tabalá A la cabeza con Rafael Cassiani, Cassiani Sí señor Víctor Simarra Y ahora le vamos a captar la reina de los jardines Ese es el orgullo Una vez más el testeto Tabalá Para cualquier record El cristico de Fabalé Pensó que esta Tabalá A la cabeza con Rafael Cassiani, Cassiano Las colopolis Y ahora le van a captar la reina de los jardines Ese es el orgullo del maestro Chimaltongo, dura poco. Mi cielo se ha vuelto de mí, y tú no regresas más, y yo no es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi cielo se ha vuelto de mí, y tú no regresas más, y yo no es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder pechado el mar. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela. Mi llanto es solo tristeza. Mi llanto es solo tristeza, al poder de mi abuela.